La inmortal Carmen de Bisset estará el viernes en el silo. La Consejería de Salud valora que el carnet de vacunación COVID sea obligatorio para acceder a determinados espacios. Fundación Pro de Entrega, la sexta edición del Premio Avanzando Juntos, a Aurora Gómez Arribola. El Colegio Salesiano de Pozo Blanco se compromete con la investigación de la lucemia infantil. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es jueves 18 de noviembre. Bueno, quizás recuerden ustedes aquella copla de Carmen Sevilla, en la que decía en una estrofa Tengo fuego en las pestañas cuando miro a los gachés. Yo soy la Carmen de España y no la de Merimé. Pues bien, este fin de semana tendremos en el Teatro del Silo, precisamente, la Carmen de Merimé. Prosper Merimé, que fue el que hizo el libreto en el que se basó George Bisset para llevar a la inmortalidad a la cigarrera sevillana Carmen. Carmen, a cargo de Ópera 2001. Ópera en cuatro actos de George Bisset, a partir de un libreto original de Henri Meillac y Ludovic Hallévy, según la obra homónima de Prosper Merimé, publicada por primera vez en 1845. Carmen, la ópera de George Bisset, nos cuenta un drama que tiene como trasfondo la España meridional, desde el punto de vista exótico que tanto atraía a la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, contrabandistas, cigarreras, gitanas y corridas de toros en medio de sangrientas pasiones de final trágico. Estamos ante una ópera que es una verdadera obra maestra musicalmente hablando, por la belleza de sus melodías y de su instrumentación, siendo uno de los mejores libretos de ópera de la historia, con un perfecto dibujo musical de los personajes, sus interacciones y clima que los rodea. La compañía Ópera 2021, habitual en el Teatro Chapí, aúna en sus montajes la calidad de los solistas seleccionados y sus cuidadas producciones. En esta ocasión, la representación Carmen contará con los solistas, coros y orquestas de Ópera 2001, así como el ballet español de Carmen y Matilde Rubio. 19 de noviembre, a las 20.30 horas, en el Teatro del Silo, entradas a 30 y 25 euros. Nuevos problemas con el tema de la vacunación contra la COVID. Y lo cierto es que no se refieren a la vacunación en sí, sino a todo lo que se mueve alrededor. Determinados artistas, por ejemplo, como Eric Clapton, se niegan a actuar en locales donde se exija que entren solo personas vacunadas, mientras que desde otros lugares se dice que, bueno, vale que la vacunación sea totalmente voluntaria, pero que si se han vacunado, lógicamente habría que ver con las nuevas tasas de incidencia que están subiendo, qué porcentaje de no vacunados hay en esas personas que se están contagiados porque los vacunados deberían de tener ciertos privilegios a la hora de acceder a sitios, etcétera, etcétera. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha planteado que el carné de vacunación frente a la COVID sea obligatorio, por ejemplo, y según se ha propuesto desde Andalucía, para entrar a centros sanitarios y sociosanitarios, sumándose también Andalucía a otras comunidades autónomas en cuanto a demandar la obligatoriedad de dicho carné para el acceso a determinadas actividades de ocio nocturno, folclóricas o deportivas. Aguirre ha dicho esperar un cambio de actitud o posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto a la posible implantación en Andalucía de este denominado carné de vacunación para permitir acceso solo a las personas ya vacunadas contra la COVID-19 a determinados recintos y actividades. Pues ahora, el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no pueda. Aguirre ha recordado que cuando la Junta quiso aplicar este carné de vacunación, argumentaba el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que no había tenido acceso a la vacunación el 100% de la población, lo que se traduciría en una discriminación entre los que habían tenido acceso y los que no. Actualmente, según Aguirre, tiene acceso a la vacunación todo el que quiere, por lo que ahora debería cambiar la actitud o el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que el que no está vacunado es porque no ha querido, no porque no haya podido. El consejero de Salud entiende que para hacer viable este carné sería ideal una modificación legal para que los juristas tuvieran una buena base legislativa y tomar la medida de la mejor forma posible, por lo que desde la Junta se ha pedido una coordinación por parte del Ministerio de Sanidad dentro del Consejo Interterritorial. Se trata de que el Gobierno central articule las medidas precisas para que el carné de vacunación sea obligatorio, por ejemplo, para entrar a centros sanitarios y sociosanitarios y acceder a determinadas actividades de ocio nocturno, folclóricas o deportivas. Pero para hacer lo posible tiene que estar coordinado por el Gobierno a través del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud. De esta manera se buscaría también incitar a aquellos que voluntariamente no quieran vacunarse a que se vacunen, porque si no van a tener limitado el acceso a muchísimos sitios, lo que ahora afectaría a 537.000 andaluces que no se han vacunado aún. Ahora mismo estamos en un 91,2% de índice de vacunación de la población diana por encima de 12 años en Andalucía. En Córdoba alcanza ya el 93,3%, a la espera de que la Agencia Europea de Medicamentos autorice la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años. En cuanto a la próxima reunión del Comité de Expertos, Jesús Aguirre pretende que sea presencial, sobre todo una vez que se presente el plan de alta frecuentación, lo que ocurrirá posiblemente el martes que viene. Siendo necesario, ya se han tenido los primeros casos de gripe A, en concreto ayer en Córdoba. Es decir, que ya vamos viendo casos no solo de gripe B, que es la endémica, sino también de la A, que es la epidémica, y nosotros tenemos que poner en marcha el plan de alta frecuentación. Tras la presentación del mismo, según ha señalado Aguirre, se estudiará dentro del Comité de Expertos, teniendo en cuenta que en el invierno podemos lo mismo ver gripes que virus respiratorios, que infecciones respiratorias o coronavirus. Los profesionales sanitarios centinelas tienen que saberlo y a través de alta frecuentación llevarlo y coordinarlo. La Fundación PRODE ha entregado la sexta edición del premio Avanzando Juntos a Aurora Gómez Arrebola. La entrega tuvo lugar en la sede de la Fundación PRODE en Pozo Blanco. Con este galardón, la organización distingue el mejor trabajo final realizado por los alumnos del Máster de Integración de Personas con Discapacidad, organizado conjuntamente por el Instituto Universitario de Integración de la Comunidad INICO, en la Universidad de Salamanca, y Plena Inclusión. En esta edición, el premio ha recaído en Aurora Gómez Arrebola por su trabajo Fortalecimiento de la Gestión Emocional en Personas con Discapacidad Intelectual. Miguel Ángel Verdugo, director de INICO y Blas García, presidente de Fundación PRODE, han hecho entrega del premio y han manifestado su satisfacción por la colaboración entre ambas entidades. Aurora Gómez ha querido agradecer a Fundación PRODE INICO y Plena Inclusión su papel activo y fundamental para poder llevar a cabo este trabajo y ha recalcado que con este proyecto se pone el acento en el desarrollo de las potencialidades de la persona y en los apoyos que ésta necesita para desarrollarse plenamente desde una perspectiva de la psicología positiva y su gestión emocional. El Colegio Sabesano de Pozo Blanco va a participar por cuarto año consecutivo en la conocida Vuelta al Cole de la Fundación 1 entre 100.000. Se trata de uno de los pocos eventos del calendario escolar con capacidad para reunir a cientos de colegios, por lo tanto miles de niños, corriendo por un mismo fin. Vencer la leucemia infantil, una enfermedad que diagnostica cada año 300 nuevos casos en nuestro país de niños en edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, un 20% de los cuales nunca logra superarla. Tras el excepcional momento vivido por todos en el último año y medio, nunca hasta ahora había quedado tan clara la necesidad vital de seguir apoyando a la ciencia y a los investigadores para poder encontrar la cura de enfermedades como la leucemia infantil. La investigación es el único camino para cambiar esas cifras y llegar al 100% de curación, ha explicado José Carnero, presidente fundador de 1 entre 100.000 y padre de Guzmán, que a los 3 años fue diagnosticado con la enfermedad. Esta es la séptima edición del reconocido como mayor movimiento escolar contra esta afección que tiene el doble objetivo de apoyar la investigación y financiarla a través de una carrera solidaria, que une de forma simbólica a los niños que comienzan el curso con aquellos que este año no podrán hacerlo por estar luchando contra la enfermedad. Cada participante de la vuelta al cole, alumno, profesor, dona desde un euro en la compra de su dorsal y recibe un diploma de agradecimiento por su ayuda para financiar la investigación contra la leucemia. Se calcula que cada euro aportado puede llegar a financiar hasta 4 minutos de investigación. Desde el nacimiento de la vuelta al cole en 2015, la participación de los centros educativos ha ido incrementando exponencialmente, hasta lograr alcanzar los casi 1.000 coles en 2019, lo que se traduce en más de 1.500.000 de euros recaudados hasta la actualidad. La leucemia es un rival muy fuerte para uno solo, pero no para 100.000. Iniciativas solidarias como la vuelta al cole son claves para recaudar fondos y destinarlos a la investigación. Además de ayudar a concienciar sobre el grave problema que supone la leucemia infantil, gracias a la generosidad de tantos alumnos y centros, seguimos recaudando fondos para nuevas líneas de investigación para la cura de la leucemia. En la Fundación siempre se subraya que con un poco de muchos podemos ayudar a cambiar el mundo, y ese es el objetivo, es increíble ver la sonrisa que se le dibuja a los niños participantes y las ganas y el entusiasmo que le ponen en la carrera luciendo ese dorsal con el que confían poder ayudar a poner fin a esta grave enfermedad, cuenta el fundador de uno entre 100.000. Se dice habitualmente que hay noticias que se entienden mejor, si se dan juntas, o al menos si se contextualiza. Llevamos ya unos días anunciando esa dana invernal que empezará a afectarnos el fin de semana. También llevamos algunos diciendo algún tiempo que no va a ser una nueva Filomena, pero todos tenemos en la cabeza lo que pasó con Filomena. Todos tenemos en la cabeza lo que está pasando en La Palma, con el volcán Cumbre Vieja. Y cada vez se hace más evidente que el tener un buen servicio de comunicaciones entre los distintos estamentos implicados es, más que importante, vital. La Comisión Permanente del Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, presidida por la subsecretaria del Ministerio de Interior, Isabel Goy Cochea, abordó ayer miércoles algunos de los proyectos más ambiciosos en fase de desarrollo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil basado en el despliegue de tecnologías, como el sistema AML o el RAM-PWS, que van a facilitar la gestión de las emergencias. Por ejemplo, el sistema AML permite una localización muy precisa de las llamadas que se realicen a los centros 112 desde teléfonos móviles. Es decir, ustedes están en una emergencia, en mitad del campo. Si están en un pueblo, en una ciudad, no hay ningún problema, porque pueden decir, oye, está pasando tal cosa en tal dirección. Pero si están en mitad del campo, ¿qué dicen? Estoy en la Jara, estoy en la Dehesa, estoy cerca de Cueva La Osa. Pues bien, este sistema permite una localización muy precisa de donde están ustedes. El sistema RAM-PWS servirá para el envío masivo de mensajes a los teléfonos móviles que se encuentren en una zona donde se haya producido una emergencia. Hay un incendio forestal, por ejemplo, eso nos puede pillar desgraciadamente muy cerca, como hemos visto este verano. Hay un volcán, eso es más difícil que nos pase en nuestra zona. Cualquier cosa de este tipo. O empiezan a ir, como pasó en el incendio forestal, por ejemplo, del puerto calatraveño, o se va cortijo por cortijo comprobando si hay alguien o no. Y aunque se haga esto, pues con este sistema, el RAM-PWS, se pueden enviar mensajes masivamente a los móviles que estén en la zona. Con lo cual, aunque luego se vaya repasando, si hay alguien más, de primera se puedan recibir miles de mensajes en un momento, anunciando, advirtiendo de una emergencia. Además, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de otras iniciativas en las que está trabajando la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, como la actualización de la norma básica de protección civil y elaboración de la Directriz Básica de Fenómenos Meteorológicos Adversos. Ambas desarrollan y acordes con la Ley 17-2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. El sistema de localización móvil, AML, Advanced Mobile Location, permitirá reducir a pocos metros el área de búsqueda de las personas en situación de riesgo que llamen al 112 desde un teléfono móvil. Actualmente se encuentra desplegado y funcionando en 11 comunidades autónomas. La puesta en marcha ha sido liderada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en colaboración con otros órganos de la Administración Central y los centros 112 autonómicos, en especial con el de la Comunidad Valenciana, que ha desarrollado el software de recepción y distribución de mensajes. En su desarrollo también han participado los operadores de Telefonía y Google, por lo que se refiere al sistema de aviso a la población RAM-PWS, Public Warning System, que forma parte de la Red de Alerta Nacional. Permitirá el envío generalizado e inmediato de alerta a los teléfonos móviles de las personas que se encuentren en zonas afectadas por emergencia o catástrofes inminentes o en curso, facilitando de esta manera una respuesta mucho más rápida ante situaciones de especial gravedad. El sistema se encuentra ya en fase de desarrollo por la compañía SIA del Grupo Indra y se prevé que esté plenamente operativo para junio de 2022. Con estas dos tecnologías, el Sistema Nacional de Protección Civil se dota de nuevas herramientas que vienen además impuestas por la Directiva Europea 1972-2018, Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz, ha explicado que desde que se inició la legislatura se han creado 1.912 plazas en residencias y centros de día para la atención a personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia. Un aumento de plazas que responde a un nuevo máximo histórico de personas beneficiarias, con 248.759, unidos a la evolución de la ocupación de centros que atienden a estas personas y que solo en este año 2021 ha supuesto la creación de 1.064 nuevas plazas. En materia social, la Consejera de Igualdad ha informado a este Consejo de Gobierno que desde el inicio de la legislatura hemos creado 1.912 nuevas plazas de atención residencial y centros de día para personas dependientes, de ellas 1.064 en este año 2021. Se trata del mayor aumento de plazas creadas en un solo año y que también responde a un nuevo máximo histórico alcanzado en octubre de personas beneficiarias en Andalucía del sistema de dependencia. Casi 250.000, lo que supone 20.000 más, un 8% más, de las atendidas a cierre de 2020. Así son los hechos. Dijimos que veníamos a aligerar las listas de espera y así lo estamos reduciendo, reduciendo gracias a ese plan de choque que pusimos en marcha. Un 41% se ha reducido la lista de espera en dependencia con respecto a 2017. Antes de despedirnos, rebasamos los titulares de la jornada. La inmortal Carmen de Bisset estará el viernes en el silo. La Consejería de Salud valora que el carnet de vacunación COVID sea obligatorio para acceder a determinados espacios. Fundación Pro de Entrega en la sexta edición del Premio Avanzando Juntos. Aurora Gómez Arrebola. El Colegio Salesiano de Pozo Blanco se compromete con la investigación de la lucemia infantil. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices.